¿Qué tal chiquitos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nuevo vídeo de charlas de Runeterra y como siempre espero que la estén pasando muy pero que muy bien Gente, antes de comenzar, a los sorteos de las skins ya llegaron todas, ¿de acuerdo? Llegaron hace como 2-3 días, sorprendido estoy porque Riot suele tardar bastante rato en enviarlas Ya las enviaron, agradecimientos totales al League Partner, así que hay que mencionarlo ¿Qué más? ¿Qué más? Por allí me enviaron Riot, me respondió Sliceito, uno de los Riot de ID pues estuvo mal, ¿no? Se joden, siempre se los digo, coloquen esa mierda bien, les dejo guías, les dejo mierdas y aún así me los mandan mal Uno de ustedes ganó y no le va a llegar su recompensa, creo que fue, no recuerdo si fue una Karma o un Thresh Pero bueno, para que sepan, para futuros eventos, futuros sorteitos En Patreon, recuerden que me pueden colaborar desde el módico monto de un dolaruco Y pueden participar en dos sorteos de skins mensuales, ¿de acuerdo? Por un dólar Un dolarito que pones ahí, son un cafecito para Papito Slay Y bueno, capaz si te gusta, ¿no? capaz si te gusta un poquito mi contenido pues lo vale, no lo sé yo, ya depende de ti Otra cosa a comentar, le puse tarjeta de video a la computadora, hice una brujería toda loca Le puse, le adapté la tarjeta de video vieja que tenía a la nueva computadora y pues, chévere Este, sorprendido estoy porque realmente Lorcito corre un poquito mejor, se siente un poquito más fluido Espero que se noten los siguientes gameplays, porque quiero pues, siempre que pueda, entre comillas, traer un poquito más de gameplays Aunque ustedes saben que este canal es de hablar paja y ya Pero, como siempre les he dicho, pues la intención es que todo se vea mejor, se sientan mejor ¿Qué más? ¿Qué más? Ah bueno, y como ya vieron en el último video, si es que ya lo subí, no lo sé Porque todo esto lo grabo desordenadamente y no sé cuándo subo algo Este... ¿Qué iba a decirles? ¿La puta madre? Pues nada, eso, que por allí traen un gameplay de LOL Ya me comentarán ustedes cómo se ve, de nuevo, mi PC no es nada del otro mundo Pero bueno, para que lo vean por encima, me comentarán, coño, Slime, se ve bien Me gustaría de repente traer un gameplay o qué sé yo, ahí vemos qué hacemos sobre la marcha Mi canal va a seguir siendo enfocado al Lord, de eso no hay duda alguna Pero bueno, nada, comentarles porque realmente es bastante loco, ¿no? Todo... ¿Cómo cambia la vida, no? De a poquito O sea, cómo evolucionamos Porque parece tonto, pero hace meses pues andaba lloriqueando por qué sé yo Por cualquier mierda acá de la PC, de lo que sea, que si se apagaba, que si esto, que si aquello Y bueno, definitivamente se puede, o sea, entre comillas, pero se puede Se puede Sí me gustaría, es decir, que me gustaría que a nivel de, no sé, de consumo, qué sé yo Pues el Lord estuviese pasando por una mejor época Porque sí me gustaría que más, poder llegarle a más gente Pero también entiendo que, bueno, por la región a la que estamos Y el tipo de contenido que yo suelo subir, que es mucho de hablar y no tanto de jugar A la gente, al público en general no le suele gustar tanto Pero, ¿qué puedo hacer? Es lo que me gusta ¿Qué puedo hacer? Y es increíble porque cuando subo gameplays, por lo general los gameplays no lo suele ver mucha gente Ya como que están... o sea, ya como que he filtrado tanto mi audiencia Que los que se quedaron ya me conocen y saben que lo que hago es hablar Antes, hace un año, por ejemplo, no me pasaba eso Hace un año, literalmente eran comentarios Elay sube una partida, elay sube más partidas, elay no subas dos, sube tres, elay sube cinco partidas, elay Juega más, elay juega rankings, elay juega expediciones Y todos los días un comentario de ese estilo Ya no pasa Pero bueno Este... Intento balancear un poquito en lo que puedo Pero hacer cositas de calidad ¿De acuerdo? O eso intento, o eso creo yo No lo sé, al final del día lo que importa también pues es vuestra opinión Por cierto, breve paréntesis Para los chicos de España, porque sí sé que hay gente de España viéndome ¿Qué tal tíos? ¿Todo bien? Sobre los sorteos Hablé con... O sea, entre comillas hablé con Riot Le pregunté a cierta gente A ver si podía... A ver si se puede sortear también para allá Y no lo sé Cuando tenga una respuesta segura se lo haré saber Porque yo sé que hay gente que quiere participar en su buen sorteito Y yo sé que hay gente de allá que me ve Y vamos a ver qué se puede hacer Vamos a ver qué se puede hacer Gracias De nuevo gracias porque sé que hay gente del otro lado del charco viéndome ¿De qué va el video de hoy? Porque ya llevo 4 minutos hablando Bueno, increíble como pasa el tiempo Este... Nada, mañana tenemos notas del parche Es más, para cuando vean este video ¿Faltarán cuánto? No sé, unas 20 horas ¿Faltarán? No, 20 horas no, mis bolas 20 horas Eh... Nada, como... Sí, bueno, unas 15, 16 horas Faltarán para las notas del parche ¿Qué tenemos sobre este parche? No, información Contexto Es ley Explícame Se supone que es el parche más grande hasta la fecha De ahí en el que estoy hablando Es uno de los parches más grandes hasta la fecha No va a ser como el 2.tal Que ya no recuerdo cuál fue ese parche El último parche Cuando hubieron un montón de cambios y bufeos Este... Porque por lo general Los chicos de Riot no suelen bufear Pero atentos a eso Que muy probablemente tenga... Llega alguno con... Con las siguientes notas Este... Dicho eso También sabemos que Papito Steve Rubin Comentó de que no vendría nerfeo Directamente a Nami Ya vamos a hablar sobre eso Y un par de cositas más Que veremos sobre la marcha El artículo Que vamos a leer a continuación Acá está Es de... TheMasteringRunaterra.com Son los chicos Que... Son dos hermanos Creo que son dos hermanos Ya ni recuerdo Que hacen que tienen un podcast Yo de vez en cuando De vez en cuando lo veo Cuando traen gente Célebre de la escena A ver El contenido bastante bueno Solo digo que bueno A veces no tengo tiempo De sentarme a ver un podcast completo Pero hacen entrevistas Con Steve Rubin Con gente del medio Otros creadores de contenido Así que realmente lo recomiendo Y bueno Los hermanos se mandaron Una página web Se declaró su propia página web Excelente por cierto Tienen todos los escritores Al igual que la página Runaterra CCG.com Pues son maestros Son gente Profesionales Entre comillas Que se dedican Al mundito del Lord Casi que todos Los escritores De estas páginas Suelen clasificar Alto a 32 El de los seasonals O sea que No son gente Que habla paja como yo ¿Ok? Que quede eso bien claro Vamos a leer un artículo Sobre las predicciones Del parche 2.18 Que cae mañana Cuando se aplica Es ley El día miércoles Se aplica el parche ¿Ok? El miércoles Al mediodía Ustedes abren el dorcito Y dicen a la verga Ya subo 20-0 Coste 2 20-0 Pero que es eso Lo matan Pero bueno Jay Sensational El escritor de este artículo Predicciones sobre el parche 2.18 Ya conocemos un poquito El contexto del parche Solo para aclarar Todo la Esta burbuja No sé Esta burbuja de expectativas Que se creaba alrededor del parche No es realmente No es realmente dada Por el hecho de Si el parche ha funcionado o no Porque realmente ha funcionado Bandle City Ha funcionado tranquilamente Como región Se necesitó un poquito La metida de mano De Riot Para bajarle un poquito El tema Churima Con Axion Y con Sivir Con el parche de emergencia Que lanzaron antes De la Worlds Porque Sivir Pues seguía siendo Lo más meta de lo meta Ustedes saben que yo llegué Con ese mismo deck Llegué el mismo día De lanzamiento De Bandle City Llegué con Axion Sivir A Diamante Con el mismo deck En el primer día De la expansión Pero bueno Necesitaron como que Bajarlo un poquito La cosita con Churima Para que Bandle City Pues pudiera entrar Por lo grande Es algo que han aprendido Con el tiempo Porque pasó Entre comillas Lo mismo con Churima Churima salió Tuvo un impacto Prácticamente que nulo Al lado de Targón Tuvieron que Matar Targón Para que Churima Le levantase Y aplicaron lo mismo Ya Papito Steve Comentó Que es parte Lo hacen de manera Coño esta verga ¿Por qué se mueve? Lo hacen de Ya chicos Déjenme mover esto Porque es que no me gusta Tener esto acá Ahí está Ustedes no lo ven Pero yo estoy cambiándolo acá Esto lo hacen Comentó Papito Steve Que esto lo hacen De manera drede O sea no es que una región Este rota Sin más Sino que bueno Si quieren que la gente La utilice No le den más vuelta ¿De acuerdo? Marciel's Hunter Estaba rota Por una razón La saque a ruinas La 5-4 5-4 Sí, 5-4 Estaba rota Por una razón Básicamente porque Querían que fuese meta No le den más vuelta Y lo mismo Están haciendo hoy en día Con Comand of City Los Aluf Los viajeros El minimorph El tema de Xion Que no forma parte De la región Pero Ustedes me entienden Quieren que las nuevas cartas Se utilicen Punto y final Entonces Predicciones A nivel de nerfeo Creo que lo más obvio acá El primer deck Que tienen que tocar Vendría a ser Dreyvention ¿De acuerdo? Este Dreyvention Creo que el deck Más utilizado en la Worlds De los decks también Entre comillas Más baneados Junto con Nami Que prácticamente Que no tiene A nivel de win rate No tiene Un mal mashup O sea No tiene mal Mal mash En casi ningún sentido Creo que Creo que hasta Aún En contra de los peores Enfrentamientos Tiene Un 49% De win rate O sea Que realmente Si el otro man Comienza con una mano Relativamente mala O directamente No sabe cómo jugar el deck Pues a tomar por culo ¿Ok? Ahora ¿Por dónde Tocaríamos el tema De El nerfeo A Draven Sion? ¿Nerfearíamos Draven? ¿Nerfearíamos Sion? Steve De nuevo Papito Steve Es increíble Porque es uno De los desarrolladores Que más presencia Tiene en las redes sociales Y por eso es que se habla Tanto de él Steve comentó Hace como un mes y medio De que Era muy probable De que el nerfeo Llegase Por parte de Draven ¿Por qué digo esto? Porque resulta que el man Terminó llegando Al top 1 De Américas Hace como uno o dos meses Con un deck de Draven Y dijo Cito textualmente Según como lo recuerdo yo Coño de la madre Volvió a llegar al top 1 Con un deck Que seguramente Voy a terminar Nerfeando Entonces ¿Por qué dice esto? Obviamente Por dos cosas O es Draven O es Sion Sion iba en el deck Era muy seguro Que se refería a Draven Y ustedes dirán Porque por ahí Uno de ustedes Me comentó Yo voy a Draven Totalmente bien Coño yo también Pero Hay que entender De que a veces Se hacen cambios Sencillamente Para bajarle un poquito La popularidad Y poquito más El tema con Fiorita Cuando retocaron a Fiora Fiora estaba fuerte Si Se sentía injusta Bueno Quizás No tanto Pero aún así Fiora ya tenía Muchísimo tiempo Formando parte Entre los decks Metas De Demacia Era prácticamente Que el campeón Predilecto De la región Quien te conoce Garen Quien te conoce Jarvan Y toda esta mierda Entonces Pues tuvieron que retocarlo Para que sencillamente Pues diese juego A otro tipo de decks Quien sabe Si capaz le hacen Lo mismo a Draven Quien sabe Yo no creo Que el tema sea Por Draven Yo creo que el tema Es porción Y el Last Soul El Low Soul Disculpen El alma perdida Una de las nuevas cartas Que siento que si está rota De verdad Pero Conociendo a Riot Capaz Y terminan retocando A Papito Draven El caso en cuestión Es que Sensational Comenta Que el derfeo Puede que llegue Por los Soul Ya ustedes saben Que esta carta Genera La Revenant Y por ende Se crea un ciclo De value infinito Una puta locura Porque no importa Que te quede sin cartas No importa Que el man que lleve El discar Se quede sin cartas Siempre y cuando Pueda descartar Que es natural Que tenga Porque El deck Siempre va a poder bajar De nuevo La Revenant Y tiene una unidad Coste 4 4 3 Con desafío Que por lo general Puede tradiar Tranquilamente Dos rondas La puta madre Que te recontra Remil parió Pero bueno Como lo narfeamos De coste 8 Coste 6 Primero Que porque el coste Bueno Porque si le reduces El coste Ya le das juego A que Los viajeros No te lo descarten Porque ese es otro tema Los viajeros Hasta suelen ser Beneficiosos En contra de Dreyvención Porque cuando te lo bajaban Y te descartaban Al Lost Soul Pues tenías a la Revenant Y te hacían hasta un favor Pero esto es un Mini paréntesis Pero pasaba Y pasa bastante Se lo digo yo Que subí a maestro Con ese deck Pasaba bastante Que te bajaban A los viajeros Y tú dices Ah coño Gracias Porque me hacía falta eso Porque no tenía discar En este momento Y he ganado muchas partidas Por ese pequeño detalle Entonces bajarlo de 8 Coste 6 Te obliga que los viajeros En vez de descartarlo a él Descarten por ejemplo A Papito Sion Que más Stats De 5 a 4 Mantenerlo a 3 a 5 De nuevo Para el tema del descarte Recuerden que para evolucionar a Sion Sion tiene que haber La carga de Sion La pasiva La condición para evolucionarlo Depende de las unidades Que hayas descartado Según su daño Es decir Que mientras más daño Tengan esas unidades Que descartas O que invocas Más aceleras La evolución de Sion Si reduces Obviamente que el daño De esas unidades Pues también De manera inconsciente Estás nerfeando a Sion Entonces Es necesario De que quizás Tienen que bajar Los stats A esta carta Usted dirá Bueno Slay Pero es un coste 8 a 5 a 4 5 a 4 Claro Pero volvemos al tema Y acá lo comenta Mr. Sensational Cuando coño de tu madre Tú bajas al coste 8 Nunca bajas al coste 8 Estás fumado Para bajar al coste 8 Ok Esta carta la tienes Para descartar Punto y final O sea que por mí Esta carta puede ser Coste 20 No sé 50 a 50 Y nadie la va a bajar La quieres descartar O sea Los stats es lo de menos Y por ende La solución Que plantea acá Papito Sensational Es pasarla a 3 a 5 Darle un poquito más de vida Quítamele el daño Para que Se vea Se vea afectado un poquito Sion Y poquito más El texto que se mantiene igual Comenta por acá La Revenant Twin Blade Revenant Este Bajarle vida Bajarle vida Tan simple como eso Para que por lo menos En los tradeos Ya no solo te aguante Ya no te aguante A los dos La puta madre Porque por lo general Cuando la bajas en curva Es para quitarte Unidades claves En la partida Que se yo Quitarte un campeón Una poppy Un veigar Una cena Lo que sea Pero En caso de que no haya En caso de que no haya Realmente Una carta clave Lo sueles bajar Es para empezarte A quitarte Unidades Si débiles Pues es que Quitarte las de encima Las débiles Las 1-1 Las 2-2 De mierda Y La hija de su puta Madre La Revenant Suela aguantarte Dos tradeos Y por ende Si le quitas vida Pues se te muere Una comparación Que me parece muy válida De papito Sensational Es la Marcellus Hunter En donde Era increíble Como daba También Tenía Filsson Daba vulnerabilidad Era un 4-3 Podía aguantar Dos tradeos Pero la diferencia Entre Entre que esta Sea un coste 3-4-2 Y esta Sea un coste 4-4-4-3 Es que Esta tiene un combo Infinito De acuerdo Y esta La vas a seguir Bajando Te la matan Una ronda Y en la siguiente La vuelves a bajar Y 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 la vuelves a bajar Esa es la gran diferencia Que por ende Si necesita Si se necesita Que se le enerfe Porque a ver Para hacer un coste 4 Pasarla a 4-2 Duele Pero En el contexto En el que estamos En donde es una maldita Carta infinita Que te pasa Tampoco Tampoco Sion Como retocaríamos A Sion Este Por acá Directamente Vas a subir el coste De coste 7 A coste 8 En que sentido Me le das un turno más De respiro Al enemigo Si yo puedo respirar Una ronda más Puedo conseguir Los recursos Para intentar ganar Puedo intentar robar Una cartica más Quien sabe Si esa carta me da la win Yo veo como me adapto Una ronda Es vital En un juego de cartas Entonces Eso También lo comparan Acá con Acá mencionan Algo interesante Con los Aluf De que si Sion le aumentan El coste de maná Los viajeros Muy probablemente Terminen descartándolo Y si lo descartan Pues te quitan El chión de encima Así que capaz Y te sirve ¿No? Que más Nami Otro de los nerfeos Que estuve mencionando Con anterioridad Ya sabemos Que papito Steve Rubin Comentó Que era muy probable Que Nami No se le toque Precisamente porque Solo hay un deck En el que funciona Yo no lo creo Del todo así Aquí voy Lo digo por un tema De meta Porque yo creo Que Nami Con otro tipo De campeón Tranquilamente Puede funcionar Por allí Por allí Antes de la versión Actual Con Zoe Estaba la de Fizz Y ya por allí Como que Podíamos entender Entre comillas Cómo iba a terminar Siendo El temita Con Con Nami Pero bueno Llegó Zoe Con Targon Y dijo A tomar por culo Todo Me lo Recontraviolo Sin su permiso Y Cómo solucionar El tema De Nami Que yo sí creo Sinceramente Que la van a retocar Quizás no ella Directamente Pero Que también Pero bueno Ya podríamos Hablar de eso Porque bueno Ya he comentado Que el tema El tema De Nami No es tanto El daño Que otorga Sino la vida Porque ya me estás Ya me estás Haciendo inmatable Una unidad Que capaz Era un 1-1 Un 1-2 Que me le es de vida Y es delicada Ya lo habíamos hablado Terminaron nerfeando La gran plaza Porque daba vida Terminaron nerfeando El hito del velo De Targon Porque daba vida O sea que Esto no es nada nuevo Si terminan nerfeando A Nami Seguramente sea por el tema Del buffo Pero quién sabe O directamente Los stats Pero bueno De solución a Nami Que directamente Bueno mantenerle su coste Mantenerle los stats Pero que en el texto Para su condición De subida de nivel En vez de necesitar 7 de maná Para evolucionar De maná de hechizo Que sean 9 En qué En qué afecta esto Bueno Que básicamente Nami no evolucione En turno 3 Sino que evolucione En turno 4 Ok Y no solo eso Naturalmente Nami evolucionaba En turno 3 Pero Ojo a esto Pero Si bajabas A Zoe En turno 1 Que es lo natural Y acá lo comenta Mr. Sensational Era que Si bajabas A Nami en turno 1 En turno 3 Ya no evoluciona Nami Disculpen Quiero que lo dije mal Si bajas a Zoe En turno 1 En turno 3 Ya no evoluciona Nami Pero Si en turno 4 Ahora Con este leve nerfeo Ya no evoluciona En turno 4 Sino capaz En turno 5 Entonces Ese es el tema De nuevo Un poquito más de respiro Porque yo si siento Que en contra de Nami Hay un poco de chance De nuevo Siempre y cuando Me des el chance Coño de tu madre Que son capaces Un par de rondas Que necesito yo Para poder respirar E intentar buscar Pues el finish ¿No? Este Pero bueno ¿Qué más comenta por acá? 2.5 Poppy Comenta Bueno Lo mismo que hablamos ayer En el directo Poppy realmente se siente bien Creo que Poppy es un campeón Que Es bastante sólido En todo el sentido de la palabra El mismo lo compara Con campeones como Felios y TF Donde Si bien es cierto Son muy fáciles De quitártelos encima Porque ayer lo comentábamos ¿Cuántos de ustedes De verdad Sean muy sinceros ¿Cuántos de ustedes Han visto evolucionar Una Poppy? Nunca Nunca O sea Poppy Nunca Pero De nuevo Siento yo Que Si Terminan Entre comillas De ¿Qué iba a decir? Se me fue la idea Este nada Yo hablar Una de Poppy Siento yo Que si Que si la nerfean Pues ya directamente La estarían matando Poppy yo la veo Totalmente correcta En todo el sentido de la palabra Para la curva En la que se baja Que sea un coste 3 La puedes matar Con cualquier cosa En curva A no ser De que la defiendan Con un charge fight Pero aún así Es Es muy situacional Y si lo hacen Ajuro tiene que atacar Y si ataca tú Pues la bloqueas Y la matas Y ya O sea que es una unidad Realmente desechable Si venimos al caso Pero bueno Pero bueno ¿Qué más? El paquete de bundle wood O sea el paquete general De 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 bundle city Comenta por acá Mr. Session Dice que está bien También opina lo mismo Pero más importante aún Es que está incompleto Muchas de las cartas Que hoy en día Capaz No terminan De funcionar El día de mañana Pues van a dar Una vuelta tremenda Al ver completado Su arquetipo ¿Quién sabe? Yo no lo sé Los viajeros Carta que directamente Pues al igual que La marceles hunter Con Churima Creo que es la carta Insignia de la región Demostrando Lo malditamente rota Que se puede llegar a ser Coste 4 3-4 Cuando se me invoca Todos los jugadores Roban una carta Luego tu oponente Descarta su carta De mayor costo Y tú dices ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tú me haces esto? O sea de paso Que yo robo una carta Me quitas una O sea de paso Que tú robas una carta Me quitas la carta De costes más altos Coño de tu madre Te pica ese culo Pero bueno Como lo resuelvo acá Mister Sensational Stats De 3-4 Pasarlo a 3-2 Y que el texto Se mantenga exactamente igual Me parece Definitivamente bien Lo de esta carta Es un tema Directamente de stats Así de simple No hay que buscarle más vueltas Es un tema de stats Porque la cantidad O sea La cantidad De 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 Que le quitas El enemigo Con esta mierda De que le quites Directamente La carta más fuerte Y que de paso Sea un coste 4-3-4 Pesado Que tranquilamente Te aguanta 2 o hasta 3 Tadeos Tadeos Es muy maldita Mente potente En la vida No solo eso Sino que ambos Es wrong Entonces No papi Por favor No Por lo Déjame el efecto Está bien Déjamelo Si que sigue Igual derroto Pero que por lo menos Sea una carta Desechable Que apenas Se baja Se muera Con una arañita Con lo que sea Pero bueno El alcalde De Bandel City Eh Si También Te rotica Las cosas como son Tiene Es un valio Exagerado Pero Creo yo En general Porque Como decirlo Ya hay cartas Parecidas al alcalde Que hacen Lo mismo En otra región El tema En mi opinión Es el tipo De cartas Que generan Que por lo general Las multiregiones Las cartas multiregión Suelen ser Medio delicadas En que sentido Porque hasta El propio alcalde De Bandel City Te puede dar Los viajeros Y son convictos Medio un poquito Ay Demasiado forzados La puta madre Noxante También Le reduce el coste A todas las unidades Y eso No lo suelen hacer Cartas parecidas Al alcalde Que por lo general Como decirlo Hay cartas en otra región Que al invocarse Pues te generan otra carta No es nada nuevo Targon es conocida por eso Por convocar Pero Coño de tu madre Por lo general Son cartas débiles En comparación A lo que te dan Ok Que en contraste Pues suelen ser En Targon Te suelen dar Celestiales Bastante buenos Pesados En este caso Es una carta económica En curva Para una región Que te suele generar Bichos exageradamente Hasta decir basta Y que de paso Me les pagues El maná Le reduzca De la maná A todos los bichos Multiregión Es como que no Papi O sea Ya es mucho abuso Así que la solución Según Mystery Sensational Es directamente Que no manifieste Que se mantiene igual Bájame el coste Pero por lo menos Que no manifieste Porque de paso Te está otorgando Una carta más Que no iba Que no iba No iba No formaba parte De tu mano No me jodas Este Looping Telescope Otra de las cartas Multiregión Que bastante polémica Vio en el mundial Hubo un punto Hubo una partida No recuerdo si fue Con 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 Mister What am I No recuerdo exactamente Cual fue En donde Un loco bajó Looping Telescope Y generó como Cuatro Seguidos Porque uno generó otro El otro generó el otro El otro generó el otro Y a tomar por culo Nada La carta se mantiene bien Pero Coméntala por acá De que no debería Por qué Invocarse Manifestarse a sí misma No tiene sentido Que se manifieste a sí misma Porque pasa Cuando tienes esta cartica Con el combo Del Del alcalde De Banner City Pues La puedes volver a convocar Y le bajas el coste Y la vuelves a convocar Y le bajas el coste Y puedes llenarte la mesa De 2-1 Como si nada O sea A partir de una carta Entonces Mucho value Mucho value Mucho value Y en temas de probabilidad No es tan bajo Que pase eso Se los digo Porque ya yo lo he hecho Y creo que cualquiera Que se haya llevado Un deck de Banner City Y haya bajado el telescopio Sabrá que eso puede pasar Este ¿Qué más? Lecturing Jordan Nerfiarlo Los stats De 3 a 5 A 3-4 De nuevo Tiene Es una carta Que en curva Funciona bastante bien O sea Es un coste 4 Con 5 de vida Que Que a pesar de eso Cada vez que ataca Y al invocarse Te genera un dardo Entonces es como Papá ¿Por qué? O sea ¿Es necesario Tanto bullying? Pero bueno Todo igual Solo bajarle un poquito La vida Potenciales Buff A las cartas De Banner De Banner City Justice Rider Que para resumir esto Porque realmente No hay mucho que hablar De esto Sinceramente Porque creo que Estas dos cartas Bueno no Esta Esta en específico Hace referencia A un buffeo Al arquetipo De De Kaylin De las trampas Aturdidoras En donde yo lo comenté En su momento A mi Kaylin Me cae muy bien Me parece muy bien El campeón El tema es que Realmente Las trampas Aturdidoras O sea Las cartas Que hay Alrededor de las trampas Aturdidoras No suelen abusar Tanto de la mecánica Y se siente hasta Medio Medio Me Porque suelen ser Unidades muy baratas Unidades bastante simple Quitártelas encima Y el hecho de que te den Dos O si Dos O una trampa Aturdidora Pues se va a culo Porque a veces Las robas No tienes nada en mesa Y pues la trampa Se pierde No es tan impactante Como lo puede ser Un hongo Ok Que un punto de vida Es un maldito Punto de vida Que no tienes encima Y te puede costar Tarde o temprano Entonces nada Comenta por acá Un bufetito Esta carta puede ser Recuerda que esta carta Cada vez que tu oponente Roba Le planta una bomba Enemiga De manera aleatoria Entre las diez Primeras cartas Del mazo Entonces él comenta acá Que todos se mantengan Exactamente igual Solo que el texto En vez de colocar Una trampa Aturdidora Pues sean dos Trampas aturdidoras Que tenga un poquito De sinergia En contraste a El steam officer Que cuando golpea El nexo Una carta con delusión Que a mi me parece Realmente buena 2-1 Con elusivo Al golpear el nexo Planto dos trampas Aturdidora De manera aleatoria Entre las primeras Diez cartas Del nexo Del mazo enemigo Entonces nada Que sea exactamente igual Porque este es un coste 2 Y hace eso Y esta Y su puta madre Un coste 4 Entonces coño Que sea un poquito Equiparable ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Safe at inspector Esto es increíble Porque esta carta Yo me la encontré ayer O sea la vi ayer Porque estaba cambiando Estaba viendo cositas En la biblioteca Y acá lo comenta también Mr. Sensational Donde dice Que nadie sabe Que si alguno sabe Lo que hace esta carta Yo no lo sabía Hasta que lo vi En mi colección Me pasó exactamente igual Porque estaba armándome Un deck De los hongos de mierda De las trampas Y ahí la vi Yo dije Verga pero esta carta De mierda De Mandal's City Yo no la había visto Y cuando la voy a ver Me quedé loco Porque no la veo tan mala El tema es el quizás Lo lenta que puede ser Para el combo Al que pertenece Con Six Que se yo En donde Al comienzo de la ronda Crea una inspección Inspection passet En la mano Inspección passet Inspección vencida Creo que es la traducción En español Destruyo O sea Dense cuenta Hechizo lento Coste cero Destruyo Un hito aliado Disculpen Destruyo Un hito aliado Para infligir 3 de daño A todo Un bleu Feo Que comenta Mr. Sensational Sería Que el texto Cambie Que siga creando La inspección Pero que la inspección Sea parte De la habilidad En que sentido Al jugar Que al jugarse la carta Destruya Directamente Un hito aliado Para infligir 3 de daño Una unidad De acuerdo Que sea automático No que sea un hechizo lento Y en contraste De esto Puedes reducir El stats En vez de ser un 6-6 Que sea un 4-4 Coste 5 Que a ver En curva Tendría hasta más sentido En un deck Tipo Poppy 6 De acuerdo Porque realmente 6 Ya lo hemos visto El deck más popular De 6 Sigue siendo un deck agro Ok Y la propia mecánica Del campeón Pues se presta A decks agresivos Entonces como que No tiene mucho sentido De que su arquetipo Sea tan lento Como lo es actualmente Pero bueno Otras regiones Nada Realmente hay que mencionar Comenta un poquito Revertir buffos A Targon Y otros más A Quizás a Fairjord De acuerdo Pero bueno Porque también está La mierda Pero de nuevo Si terminan Nerfiando un par De cositas Muy seguramente Estas regiones Vuelvan A verse En juego Quien sabe Gente Ya me comentarán Ustedes que tal Que esperan El día de mañana Díganmelo Quiero leerlos Yo los quiero Un mundo Y la mitad De otro Un beso enorme Adiós Adiós Díganmelo